Si eres Dios, cuando te cubrimos, te cubrimos Alábalo Si, Señor Mi corazón pretende ser a Él Toda mi vida pretende ser a Él Si soy tu templo Soy yoご' traveler Soy yogué cierto Mi corazón pretende ser a Él Toda mi vida pretende ser a Él Soy yo garde Sí, Señor Porque estás yo retenido Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, yo soy de Cristo, yo soy de Cristo. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está el poder de Dios. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Cuando vinieron a la Bana el rey, dice a mí, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición, en esta reunión está la bendición. Y si no me ocurrís en él, no va a quedar, y yo, y yo no voy a vivir, muriéndome, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir. Y si no me ocurrís en él, no voy a vivir, yo no voy a vivir, tú no voy a vivir, no voy a vivir, yo no voy a vivir, yo no voy a vivir. Adoradete, mi Señor, estás aquí. Adoradete, mi Señor, estás aquí. Adoradete, mi Señor. Y el Señor, estás aquí. Y el Señor, estás aquí. Adoradete, mi Señor, estás aquí. Al lado de tu pueblo, me estás aquí. Adoradete, mi Señor, 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 estás aquí.